El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que Colombia es una piedra angular en América Latina. Colombia es la llave del hemisferio, lo digo sinceramente, la piedra angular. Y creo que tenemos una oportunidad, si trabajamos lo suficiente, para tener un hemisferio occidental unido, igualitario, democrático y económicamente próspero. Los mandatarios se reunieron en la Casa Blanca con la crisis política en Venezuela en el punto de mira. Petro quiere arrancar a su homólogo estadounidense un gesto hacia Venezuela, con el levantamiento de sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. Biden le agradeció la hospitalidad a los refugiados venezolanos, un acto que calificó de humanitario y generoso. Para Petro es importante no irse con las manos vacías antes de la conferencia internacional que Bogotá acoge el 25 de abril sobre el estancado diálogo político en Venezuela, en la que Estados Unidos era uno de los participantes. Cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para, con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela. Petro pide más democracia, cero sanciones a Venezuela, país con el que restableció relaciones después de tres años de ruptura diplomática. Washington ha advertido que mantendrá las sanciones hasta que vea pasos concretos hacia una democratización e insiste en que su objetivo son elecciones libres y justas. Pero el diálogo entre el gobierno y la oposición está estancado desde noviembre y el presidente venezolano Nicolás Maduro sabe que su principal basa es supeditarlo al levantamiento de sanciones y no cede. Gracias por ver el video.